y aquí seguimos y proseguimos aquí va a mostrar luis la lámpara miren que como este hombre sale a pescar que ojo en el río quiere pasar a ver qué tienen en el río le va a salir cola cuando esté acostado ahí durmiendo cuando alguien me quiera algún suscriptor me quiera traer algo que quisiera que me trajeron las lámparas grandes una buena lámpara de ajas que se alumbran y grandísimas batidas que alumbran de este asentí ay alumbra fuerte miren mi gente y lámparas miren esta lámpara que a ver si es de la misma marca de mi papi se va a caer morancito es una lámpara para ir a cuando voy a pescar me gusta yo siempre no me gusta dar cosas que alumbran un poquito es mejor yo siempre puse a una lámpara que alumbran fuerte a ver esta en la noche como me brula me imagino que porque ahorita en el día alumbra bastante así pero hará más la tuya que la milla si lo quiere achicar si si vaya similar a así es la que estaba ya le pero que además usted ya por la luzita se tira bien y le damos hipi no pero a ver cuál marca es la mejora hipi 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 y esta es de la dorsi y esta es de de aquí el salvador pero miren esta de ahí se la mandaron a mi papi pero si está bien tienen como alumbran para atrás quiero ver no 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 igual si igual mira es que esta me gusta porque si alumbra así oí viera la que yo tengo también se ha jajaja si ah aquí la puede abrazar va a caer la que tiene el chele alumbra no esta me gusta el chele la tiene muy bien pero esta miren que chiquitilla eh bien chiquita pero peligrosa peligrosa vale entonces hoy si Sonia miren que aquí tiene Lian el teléfono con el que graba Elbe miren gente que este Lian primero Dios que él es el que nos va a ayudar a grabar cuando este hoy ya bien bonito va a grabar viejo va a grabar usted aquí estamos en un nuevo video con Lian Moran miren Elbe como le queda bien hola chiquita lo vemos bien viejo si si dice vaya estamos nuevamente en un nuevo video esmera hola te gusta hola es que ay 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 tenemos pizza no te vayas a comer muchos panes no te vayas a comer muchos panes no te vayas a comer muchos panes no te vayas a hacer que me digan no te vayas a hacer que me digan mentiras no no venganse 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 todos aquí juntitos disfrutando como siempre en family platos de ese chal les hubiéramos traído vaya como les decía miren también mi gente por la compra miren Lian, allá viene y él mira el teléfono como de verdad Lian no ves que yo de hoy le había puesto la cámara espere mi amor, le vamos a poner la cámara, aquí ve sí, porque ahí no le haya sabor vaya allá está, hoy sí viejo allá están saluditos él mira el teléfono toquelo sí, sí, alegre que te lia sí, es inteligente no ves que fue fabricado en canal pues pues sí y él ahí pasa feliz con ese teléfono lo malo que ya lo comprometí vaya miren por la compra de esta Sherwin Williams le regalaron una vajilla para seguir comiendo frijolitos ve ahí está y esta es una lámpara que compramos que es este con solar y es contra el ascensor o sea, contra el movimiento vaya, repartamos sonia, comamos todos modos miren que riquísimas una pizza miren, si quieren me puedo ir yo abrí la chinga vaya la bochinga no, pero con esto no, pero con esto hablo yo crea que no delicia vaya, que la coma entera alguien que es saluditos para él vaya vaya, ustedes que quieren más yo ya la Cristina no puede comer de esa, de él de todo esto no puede comer de todas las que voy a comer de todas, menos de la de carne de peperoni es esa peperoni la Cristina la única que no tome de eso miren ahí viene el día te voy a ir miren, vaya tómale el video ahí viejo dele uno, dos o tres pedajos de un solo peperoni 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 yo de peperoni dele otro de un solo de un solo si, tres de un solo si emburran ahí me avisan jajajaja jajajaja creo que va a ser de un solo peperoni si jajajaja creo que van a los a los grandes de un solo unos cuatro pedazos si quieren siéntese a ver si déle a la Cristina yo sé yo sé de carne jajajaja 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 jajajajaja ah, ya tenemos un canal de un solo 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 ah, no vaya, este vamos ¿Usted, mami, quiere probar las hawaianas? pues, sí para, y no ella es hawaiana no, yo soy hawaiana pues y qué no, no vaya la esmeralda a ver si me logro comer eso me alcanzó un plato para quitarme la carne échame la silla y me logro comer ay, qué lindo es ser soltero todos los días la Sonia me tira mis tres miren en esta boladita que quería sentar lia es que lia tremendo miren este miren aquí está el teléfono se lo voy a poner ¿se le cayó obvio? no espere vamos a ver qué tal vaya a ver pero póngala aquí póngala aquí póngala 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 vaya ahí andan lian grabando háganmele caso miren miren qué delicia y ahorita todavía están calientitas va por eso pero no están tibias tibias como a mí unas aguayanas una y una peperón una peperón y esta qué esta es carne como como le dicen a esa vaya vamos a comer agarre lo suyo también amor para que verdad tibia no 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 vaya vaya a ver alí entonces cómo estamos tíreme una sonrisita pues ver hagamos un serio de oreja a oreja ahorita no ando ganas ni de chistar ni de ser serio ay poder la niña no ahorita vieras que ando bien cansada quiero ver ah si en la ceja está hecha de ver ve estas caminaron más mira si es que me pudo empujar el carro vaya pues entonces la kenia valdizón va a venir después dijo mira te lia amor que lia ni a la vuelta ese pedazo picha por todos lados quieres más ya no quiere más agarre pues me da pena me da pena comerme ya está bueno le da pena a Libania usted ay dios esta entera y esta hasta que bueno que esto un rato llena más rato le vamos a la pues pues si pero ahorita usted que está soltera más come como más al doble el triple quiere más a mi tía a mi tío mándale a mi tío mándale unos cuatro pedacitos pues si pero como no lo vimos mire pues si como como eso ayer después ya mañana solo así los tiran las brasas y se le dan vuelta una de la lámina los caliento y otro vaya mejor pues el microondas ajá el microondas lo daban un calentador de sanguí fíjate por la compra de la bolada tostadora tostadora de sanguí tostadora de sanguí lo daban también este una tostadora de sanguí ajá lo daban una de sanguí dijo el señor el boss vaya y lo daban este una caja sellada de metal y lo daban este una cafetera una plancha pero tenían que dar otro precio o sea darle más dinero un porcentaje más y en cambio esta venía gratis de un solo le digo yo ni que fuera tan bruto que no me voy a ir a lo gratis voy a dar más para que me la den no pues si pero si hubiéramos pedido lo otro hubiéramos dado más pero que lo presieron yo quería la 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 cafetera la la que quería la 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 pero no esa era para dar más la 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 esa íbamos a dar más ahí esta venía gratis pero traje varios platos porque pesa si dios permite ya pronto vamos a ver si empezamos con la cocinita también con que solo así como yo le dije que con adobe se pone un poco ahorita después de la cocina ahí el ranchito de cuatro caja allá por la con la milera va a caer una palmita viera que bonita la casita no vi como se lo van a llevar coman aquí chiflale caña chiflale vaya ahí se va despacio porque allí está peligroso mire no se vaya a resbalar vaya pues saludo vaya ahí se me va por la sombra vaya pues entonces nosotros vamos a continuar dejando este video aquí por ahí viene la niña churumbita también viene ella a comer pizza va a comer pizza vieja hija va a comer pizza le gusta la pizza eso es todo así me gusta no y ella bien ablantina conmigo vaya pues entonces así los vimos y que dios me los bendiga los vemos muy pronto